por fin os traigo la nueva build para el asesino el asesino tóxico o como dicen algunos suscriptores más tóxico que mi ex efectivamente hoy os traigo una nueva build sería como la versión 1.0 para este asesino de veneno y lo que sí quiero comentar es que esta build realmente la podéis adaptar a vuestro gusto es decir yo doy la base de la build y vosotros dependiendo del gusto y del estilo de lucha de cada uno podéis adaptarla como queráis que realmente eso es lo que se suele hacer con todas las build y otro pequeño detalle que os quiero comentar sobre esta build es que me he dado cuenta que no solamente sirve para combatir contra el enemigo para aniquilar sino también es que es muy de apoyo diré ustedes a ver a ver a taru un asesino de apoyo de veneno efectivamente y os voy a explicar este detalle antes que nada yo lo he utilizado para cualquier modo de juego tanto para historia como para la prueba de ello los relatos y como no para supervivencia y esta build tiene algo muy positivo y me refiero en cuanto al apoyo del equipo ya que a la hora de utilizar esta build con el veneno con el efecto tóxico realmente vamos a afectar a una gran cantidad de enemigos no solamente vamos a dañar sino que también vamos a desequilibrar por lo que si tus compañeros están cerca de ti van a aprovechar esa ocasión para poder arremeter contra el enemigo y aniquilarlo también por lo que no solamente te estás ayudando a ti sino a todo el equipo por eso lo considero un asesino de apoyo con veneno tóxico es largo nombre pero creo que me habéis entendido perfectamente por lo que realmente muchas de las kills de vuestros compañeros van a ser gracias a esta build que vas a tener tened en cuenta que no toda la build se tiene que enfocar a matar sino que hay otras build que cooperan muchísimo más y ésta la considero muy cooperativa muy de apoyo y es todo gracias a ese efecto de veneno por cierto aprovecho para aquellas personas que seáis nuevas y que queráis formar parte de la academia de samurai que estamos formando tenéis un grupo en la descripción del vídeo donde sinceramente estoy encantadísimo de toda la gente que se están uniendo y que os conozcáis que forméis grupos hay que me encanta esta comunidad pero me dejo de rollo y ahora sí que sí vamos al lío y ¡Gracias! 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 en total como ventaja 2 está súper importante esencial para este tipo de build sería belladona letal para que el veneno no solamente desequilibre sino que también dañe y la ventaja 3 y esto va en combinación con la habilidad de clase tenemos desaparición en cadena si matamos a un enemigo utilizando la habilidad de clase se vuelve a reactivar por lo que es muy importante esto que voy a decir ahora y me refiero a eliminar siempre al más débil o bien el más débil o bien el que tenga menos salud no sé si os habréis dado cuenta cuando vaya a asesinar a un enemigo aparece la opción de asesinar o bien puede aparecer otra opción diferente es decir ataque crítico o aceptar golpe si no te aparece la palabra asesinar no lo vas a matar por lo que tenemos que buscar ese enemigo que aparezca a asesinar ya os digo puede ser un oni con poca vida o un enemigo de los más débiles lo segundo que voy a decir sobre esto es que cuando utilicéis desaparición tóxica esperéis como unos 45 segundos aproximadamente antes de eliminar al siguiente de esa forma el veneno va a estar actuando durante esos 4 segundos o 5 y cuando ya prácticamente haya dejado de surtir efecto es cuando tenemos que eliminar de nuevo utilizando la desaparición en cadena por lo que estaría otros 45 segundos con el efecto de veneno otra vez sería una forma más prolongada y ahora vamos con el equipamiento aunque os voy a decir un par de consejos como la katana yo tengo la katana de agua esto depende mucho del estilo de cada uno a mí me gusta mucho el estilo de agua o de viento y como propiedades vamos a utilizar intervalos de desvío perfecto y daño a oni de esa forma vamos a ser mucho más efectivo en combate contra los oni sin embargo si cree que no es necesario tanto daño a oni puedes cambiarlo por ejemplo con reutilización acortada de habilidades como ventaja 1 tenemos hoja envenenada y como ventaja 2 tengo maestro del agua como arma distancia mucha gente me ha dicho que por qué no utilizo el aguijón celestial bueno realmente podría utilizarlo pero he estado comprobando y ahora mismo esta primera versión vamos a hacerlo sin este objeto legendario vamos a utilizar un objeto épico puede ser que la segunda versión que haga sobre esta build pues sí que lo incorpore para que tengáis variedad eso es lo importante en este canal tener variedad bueno pues en este caso vamos a utilizar cerbatana épica con daño de ataque sigiloso y daño de estados alterados aquí os voy a dar un pequeño consejo si os gusta más la idea que os voy a aportar ahora en vez de daño de ataque sigiloso podéis cambiarlo por duración de estados alterados ya que en el talisman como vais a comprobar ahora he añadido duración de estados alterados que podríamos quitarlo para añadir otra propiedad ese sería digamos uno de los consejos que puedo dar yo en este caso tengo daño de ataque sigiloso y daño de estados alterados el ataque sigiloso más que nada porque sea más efectivo lo que es la desaparición en cadena ya que bueno pues tendría más probabilidad de matar con ese ataque sigiloso como ventaja uno tengo munición perfora casco y como ventaja dos tengo dardo alucinógeno estos dardos aunque creáis que no pueden venir muy bien para que se enfrenten entre ellos os recomiendo que lo utilicéis siempre contra un enemigo que sea de lo más fuerte por ejemplo contra un warlord onis o incluso un arquero onis y si veía un tengu pues ya no hace falta ni que lo diga y que se maten entre ellos tendríamos la parte del talisman en este caso vamos a utilizar talisman de asesino y vuelvo a repetir en el caso de que hayáis puesto en el objeto a distancia una duración de estado alterado aquí en vez de poner duración de estado alterado podríamos añadir más daño de estados alterados es una recomendación que os doy muy buena si queréis aumentar el daño de los estados alterados como el veneno en mi caso tenemos duración de estado alterado y alcance de desaparición tóxica lo tengo casi a un 100% casi al doble ventaja 1 desaparición en cadena súper importante porque esto se combina con la ventaja que hemos visto antes por lo que se podría activar hasta tres veces el gas venenoso por eso es muy importante de eliminar siempre a los enemigos más débiles o los que tengan menos vida siempre que aparezca en la opción de asesinar y como ventaja 2 tenemos histeria los asesinatos hacen delirar a los enemigos cercanos esto lo que provoca y es muy efectivo muy muy efectivo es que cuando asesinemos a un enemigo lo que están cerca realmente hace que se vuelvan unos contra otros con lo que realmente está provocando que entre todos se maten a la misma vez que tú estás eliminando otros enemigos y ahora llegamos por fin al arma de fantasma 1 vamos a utilizar como legendario este precioso kunai espiritual no hace falta que diga demasiado simplemente añadimos las propiedades daño de arma de fantasma y reutilización acortada al matar recordamos que este kunai cada vez que eliminamos algún enemigo con este kunai reducimos en 10 segundos todos los tiempos incluido la habilidad de clase y vamos a añadir kunai potente y hojas ocultas vamos a lanzar 5 kunai y que sean mucho más potentes y como segundo arma de fantasma que sería también otro legendario vamos a utilizar la niebla de yagata que hacía tiempo que no la utilizaba y quería incorporarlo en esta build gracias a esto pues tenemos algunas formas de poder recuperar la salud no solamente para nosotros sino para todos los aliados tenemos como propiedades daño de ataque sigiloso y reutilización acortada al matar como ventajas añadido municiones y pólvora negra algo que se me ha pasado un poquito por alto aunque creáis que no es efectivo la cerbatana en este caso es muy muy efectivo en combate los proyectiles o dardos como queráis llamarlo de esta cerbatana son muy muy efectivos gracias al veneno por lo que os recomiendo que antes de que lleguen los enemigos hasta el cuerpo cuerpo es que disparéis un dardo a cada enemigo que venga y puede ser en la cabeza pues mejor de esa forma podéis incluso desequilibrar rápidamente al enemigo y a veces incluso hasta lo llega a matar ya os digo que se trata de una build que va a apoyar muchísimo al equipo gracias al veneno tened en cuenta los cambios que os he comentado para la cerbatana y para el talisman pero quiero que entendáis que no todas las build pues están enfocadas a matar sino que hay mucho de apoyo dicho lo dicho nos vemos en otro vídeo chao y